Mi amiga busca solo un techo Pide ayuda, su alarma es el silencio Y tanto daño es mal, es mucho más que pena Puedes abrirte o cerrar, mi amor es la cadena No cambiarás que sienta así, pero tú puedes abrazarla Tu vida es tuya, ya lo sé, y vale nada si no es Para cambiar la del que va contigo Contigo donde estás, resisto el golpe Yo te, te dejo Contigo donde estás, resisto el golpe Yo te, te dejo You're a boy and I'm a girl But you know you can lean on me And I don't have no fear I'll take on any man here He says that's not the way it should be Contigo donde estás, resisto el golpe Yo te, te dejo Contigo donde estás, resisto el golpe Yo te, te dejo She's a girl and you're a boy Sometimes you look so small You look so small You got a baby of your own When your baby's gone She'll be the one To catch you when you fall Contigo donde estás, resisto el golpe Yo te, te dejo Contigo donde estás, resisto el golpe Yo te, te dejo You're a girl and I'm a boy 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 Hey Tantas veces resistí Y peso con tu peso Puedes hacerlo en mí Que no va a ser por eso Es mucho más que amor Es mucho más que amor Y amor es lo que es Enséñame por una vez Lo que debiera ser No hay nada Ni nada va a cambiar Que siento así Es solo la mitad de un trato Mucho más que algo que decir Es solo de hacer un abrazo Tu vida es tuya, ya lo sé Y vale nada Si no es Para cambiar Nada el que va contigo Contigo donde estás Resisto el golpe Yo te, te dejo Contigo donde estás Resisto el golpe Tantas veces corrida Te, te dejo Te dejo Te dejo Y te dejo Te dejo Te dejo お chico Y te dejo Te dejo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video